ha de decir pinche granny y no creas que no escuche el arma cargada ay viene 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 aquí escondidos y por... ah todavía por la espalda abren la cabeza boom buenos días, tardes, noches o a la hora que se dio en este video te saluda de nuevo tu amigo maquero 95 y bienvenidos a la actualización de granny nos vamos a volver a meter a la casa de esta vieja loca porque desde el video de sobreviviendo 3 años en left for dead 2 me dijeron que ya se había actualizado y que ahora era foxy que era superman que era spiderman que no se podíamos encontrar aquí a slenderman, a slendrina, a tinky winky, a calimán, a todo el mundo pero por lo que yo se esos son mods en la actualización nada más cuenta que ahora granny tiene una mascota y que tiene un carro pero bueno vamos a darle a chingawas es que me cuesta perdón me cuesta un poco de trabajo moverme de por si a ver así es que este primera la primera noche no pasa nada y la segunda donde ya no me abre la puerta de lo que me acuerdo, que es esto, una parte de una escopeta shotgun no hay nada aquí, me lo voy a llevar ahora tenemos un arma o nos cambiaron el ah, lo que no quería sonar que es esto, una batería de auto, ok, entonces si, esta lo del carro, ahora falta buscarlo, chingawas esta el carro no he encontrado el carro, pero bueno al menos allá afuera me encontre la tercera parte de la escopeta y no se cuantas sean, ni siquiera en donde van ensambladas donde esta el carro, donde esta esto esta es la special, ok, que ya voy a estar antes de pasar pero las voy a tener juntas las partes de la escopeta para donde encuentre mira aquí esta el martillo, wey en su lugar bien bonito y el pad load code bueno, ah, oye, no estaba oye, no es justo, se teletransporta se teletransportó, no es justo no estaba ahí no, no me quería caer chingawas ahora de huir ahora de huir a hojir, carajo digo control, wey ahí viene, vinividi, 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 vinividi Crowd siinä voy a recoger la parte de la escopeta que se quedó tirada aquí eso, y voy a llevarla con las otras ah, wey eso no lo había visto Oh ¡Ahí está el carro, güey! Aquí atrás, güey Alguien me puedo haber dicho, güey ¿Qué hice? Rápido, escóndete Escóndete en algún lugar ¡Cierra la puerta! Ok, ya, ya Al menos tiene un hoyo para poder ver Hasta que baje Ok, aquí está el carro, güey ¿Quién sabe qué tiré? Ahí viene, viene, viene Uy, que no vaya a entrar por esta puerta, uy Que no vaya, si no se le ocurra entrar Ay, güey, quiero estar seguro de que ya se largó Al menos que vaya a cierta distancia ¿Qué es esto? Apagado, encendido, a ver ¿Hacia dónde llega? ¿Qué hace o qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Y eso qué, chingados? ¡Ah, ya sé qué es este lugar! ¡Algo en madera, humo! ¡Es un sauna! ¡Pichis granny, güey! Tenía lana, pero vamos a apagarlo Que no haga ese ruido, voy a hacer algo que le atraiga a su atención Y este es el hermoso carro Y el hermoso portón Que necesita una, una llave A ver, ¿qué llave necesita? Necesitamos la padlock key Y aquí ¡Ah, me agarró! Aquí es donde se pone el arma para ensamblarla Necesito una batería de carro Esa ya la tengo Está hasta arriba Necesito una parte mecánica Cielos, qué original Necesito una Spark plug ¡Ajá! Donde va el estudio de mecánica automotriz Así que Entonces Es una bujía Yo sé qué es eso, Wilson ¿Una bujía? Algo tiene que servir Las clases de mecánica automotriz Una bujía Ok La El padlock Ok Una llave ¿Puedo subir? ¡Arranca! No, no puedo iniciar el carro aún Por dentro parece un bochito El pinche carro Todo está hasta al lado Sal, sal, sal Sal eso ¡Eso! Bien Dame chance de ir a poner esta cosa allá Por favor Con eso me va a faltar Una pieza todavía Me va a faltar el gatillo Irlo a recoger allá Donde me mató Chicaguas, güey A ver, ven y ponlo, ven y ponlo Ahí viene Pero bueno, al menos va a venir hasta acá abajo Voy a poner la pieza Aquí está Me falta el gatillo Bien Necesito ir por mi arma, güey Ya me cansé de estar de Dándole vueltas al Cuidado Con la trampa para os Cuidado, cuidado Dily, 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 dily Mi arma, mi arma, mi arma Aquí está mi ballestita Hermosa Y rápido Porque va a ser ruido Rápido, rápido, rápido Y ahora sí Armado y listo Ente Granny Saben de los personales Más divertido Encerrarla en el sauna Pero como que se me está haciendo Muy larga el asunto ¡Pum! Fuera luces para Granny Por todo un minuto Recoge el tranquilizante De todas maneras A ver Granny Con permiso Voy a pasar ¡Muévete! Bien ¿Qué? ¿Por qué no puedo subir? ¡Chica Granny, quítate! ¡Quítate Granny! ¡Muévete! ¡Muévete Granny! ¡Quítate! ¡Hazte a un lado! Ya me gastaste como 15 segundos O 20 Ay, al fin Paz y tranquilidad Voy a poder llevarme Finalmente el gatillo Que es la última pieza Que me faltaba De la escopeta Para poderla terminar Y al fin Vamos a poder usarla Listo La tengo Ah, se escucha chingón Cargada Bien Ahora vamos a tratar De pegarle un escopetazo A Granny Han de decir Pinche Granny ¡Yi! No creías que no escuche El arma cargada ¡Ahí viene, 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 viene Aquí, aquí Escondidos Y por... Ah, todavía por la espalda Abre la cabeza A la máquina Ah, la máquina Así es Sonó Culerísimo Me pasé, me pasé Esta vez sí me pasé de culero con Granny Hasta el arma se rompió Se dobló Y el pichero del putazo Que le pegaba a Granny en la cabeza Ok Pero ya traigo a Elvis conmigo Así es, Elvis Tech Quiere conmigo Porque alguien me pudo haber avisado que la araña Te mataba Si tratabas de llegar ahí sin darle de comer A la desgraciada, ahora sí, toma Quítate de ahí Y ahora vamos a ver que hay aquí adentro La padlock ¡Ah! Con esto abrimos la cochera El portón Esta es la llave del candado, el portón de la cochera Para poder escapar con el carrito Muy bien Vamos a hacer ruido porque no sé dónde está Granny Y sube Granny Sube Sube que no tengo todo el día Corre Con esto voy a poder abrir la llave Ahí viene Con esto Con esto Con esto Ya voy a poder abrir la cajuela Del carro Y Supongo que ahí Es donde tengo que rellenar El bidón de gasolina Que ya encontré ¡Ah! Aquí está el melón Ya te estaba extrañando Vamos a hablar Vamos a llamar a Granny Aquí con la llave del carrito ¡Ay! ¡Demonios! Ahora como chingados Voy a poder ver ¡Qué Granny baje! A ver Escucho que viene Pero no la voy a poder ver Concentración Cáchala en ese agujerito ¡Ahí está! ¡Ah! Pensé que no la iba a poder ver Ok Salimos Cerramos Bajamos Y disfruta del sauna Abuela Ahora puedo ir con calma Por las piezas del carro Aquí estás Aquí estás Dejamos un rastro de ruido Para que ahorita Que Granny aparezca Se apaga la ñonga Donde aparece Este Se vaya para acá Y tengamos tiempo de De ir a buscar Lo que nos falta Del carrito Ya sabemos Montar la gasolina Ya sé Donde está La pieza mecánica Lo que me falta Para encontrar Es la bujía Vale Ponemos Falta la pieza mecánica Ajá Y falta la bujía No había encontrado Nada güey Porque si este pinche melón Tiene una llave ¡Ay Dios! Me costó mucho trabajo Sacarlo de ahí Cuando Granny Casi Casi me agarra Vamos a llamar su atención Para que venga para acá Ahora sí Y tener el tiempo De escondernos Está bien A ver ¡Baja! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Es la bujía! Bien 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 Aquí está la gasofa Y Está la gasofa Ahí Tengo la bujía Y la parte mecánica ¡Ya tengo todo! Llevemos la gasolina También Acerquémoslo más Para que tengamos Un chance De Pues No sé En una dejada inconsciente Pues aquí está la escopeta También Podemos dejarla inconsciente Otros 90 segundos Y podemos ir a vaciar También dije aquí Tirada la llama maestra Vamos a vaciar la gasofa Primero Vale Vamos 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 Aquí A ver Estaba vacío Medio Y... Ya está Lleno Bien Ya era como chingado Me desalgo del bot ¡Ah! ¡Jejejejeje! ¡Ay! Los clásicos Se repiten siempre Espera Vamos a Vamos a ir por la bujía Acá La bujía Bien Vamos Agárrala Y se fue por un minuto Vamos con Cano Estamos tranquilos Porque ya no más Nos faltaría De recoger La pieza mecánica Y la pieza mecánica Ya tengo La idea De donde la vi A ver Ponemos la bujía Y listo Vamos a dejar abierto Esto de una vez Para que llegara Poniendo la pieza mecánica Vámonos de aquí ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Una pared? Es broma ¿Verdad? Dime Dime Que si vamos a poder Escapar con el carrito O si solamente Fue un chiste No estoy resolviendo Esto como para que No podamos Este Escapar con el carrito ¿Eh? Granny ¿Dónde estás? Tu nieto Tiene un regalo ¡Ay! Ya sé Granny ¡Mira un extraterrestre! Se me pasa otra vez De momo Ya tengo los alicates Y tengo que aprovechar Que está inconsciente Me pasa de culero Ya me pasa de culero Por segunda vez con Granny Para poder llegar Al tercer piso Porque Se me había pasado Que no había pasado ¿Se escuchó? Ah ya ni sé No había pasado Por las tablas Por la tablita La puse Y me llevé el martillo Y toda la cosa Pero no había sacado Los alicates de ahí Se cierra la puerta Pero con esto Quito esto Y finalmente Tengo la parte Que me hace falta ¿Qué pedo? ¿Y esa? Ahí está ya Esto Para ajustar La pieza mecánica Quitemos esto Quitemos esto Estoy con calma Porque parece que Granny Todavía no se despierta No me ves Voy a ajustar Esta madre de una vez A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bien ¿Ya? ¿No me vas a pedir nada más? ¿No? ¿Nada? Bien Cerremos esto ¿Y acá atrás? ¿No pide nada más? A ver Espérate ¿No pide nada más? Parece que no Cerremos Claro ¿Cómo va a arrancar Si no había tenido Si no tenía la llave en la mano? Ok ¿Será que? Es hora de empezar Es hora de una actuación Al estilo Maxxio Granny Granny Vine acá Anciana Ponte enfrente ¿Ey? ¿A dónde vas? ¿Qué? 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 ¿Pero qué? No funciona Yo pensé que sí se iba a poner enfrente del carro Minchianciana Me las vas a apagar Antes de irme Te voy a meter un escopetazo en la cabeza O algo Salte 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 Ahora Ya Vamos No voy a ir hasta allá arriba Por balas Y aquí hay balas Listo Cargada Acércate Granny Acércate Acércate Fuego ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No puedo creerlo Hice todo bien en el día 3 Casi todo lo hice en el día 3 Pero yo no me largo de aquí Hasta pegarle mínimo Un Somnífero A la maldita Porque parece que la escopeta se buggeó Y no aparece la palabra Shoot y no dispara Pero para eso tenemos el plan B Plan Ballesta Vamos a pegarle una dormida Antes de irme Pasé mi venganza Spanky Después de dos noches Ay cabrón Estaba allá abajo Bien Es hora de dormir Tenemos todo un minuto Para alargarnos Así que vámonos de aquí No quiero más sorpresas Vámonos 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 Espero que la llave Ah aquí está la llave Muy bien Muy bien Muy bien Entremos Arranca esa cosa Reversa Reversa Presiónalo aquí Reversa Con todo Ya rompimos el cofre del carrito Y no se rompió la pared A ver Otra vez Frente Ya Está apretada la pared Vamos 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 Vámonos Vámonos Hey Granny Trágate esa Ay vaya Nos tomó un poco más de tiempo De lo que pensé Acabar esta cosa Pero finalmente Escapamos En el auto De Granny Yo pensé que era un chiste Cuando levanté la cortina De la cochera Y estaba Y estaba en la pared Y dije Ah es en serio Es una broma Me lo pasé recogiendo Piezas de auto Para que no pudiese Irme en el auto Y era tener que Abrir Los cerrojos Buscar el El padlock code Y también Las llaves Y también las llaves La llave maestra Ir por la llavecita esa De azul Para abrir las puertas Y quien sabe Que otras cosas Tendría que hacer Los alicates No, 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 no Pero bueno Logramos salir Cumplimos el reto De acabarnos Por segunda vez Granny Con esta actualización Bueno Ya no me queda Nada más que decir Que espero Que te haya gustado El video Y que si podemos Llegar a 100 manitas Arriba en este video Sería Fenomenal Si está bien este video Por la mañana Que tengas un excelente día Si lo estás viendo Por la noche Que tengas dulces sueños Yo soy TheMaker95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Amor y paz Chao, chao Bye Chau